Los recuerdos de la guerra no son solo dolor y tristeza, son de batallas y de actos de heroísmo, y sobre las victorias, Iván Panfilov, comandante de su división 316 de infantería. La preparación psicológica es la más importante, la fuerza física y el valor también, pero no tanto. Necesito operadores de tractores o de máquinas, que al menos tengan habilidades técnicas. ¿Algunos de ustedes es operador de tractores? Yo. ¿Solo tú? Vamos. Basta. Lo siento, Teniente. Diles. Calla a ti. No escuchaste. Eres un operador de tractor, diles. Soy operador de máquinas, ¿sí? Bueno, no ordeñas vacas. Eres un idiota. Soy maquinista. Los de tipo S y los OV los conozco muy bien. Sé muy poco de tractores. De acuerdo. Y, ah, no puedo arreglarlos sobre la marcha. No tendrás que hacerlo. Con romperlos basta. Tienen todo tipo de vehículos. He tratado con los de este tipo. El primero es ligero, menos de 10 toneladas. La vista lateral se ve así. 4 ruedas de oruga de tamaño completo hacen que sea fácil de reconocer. Torreta, cúpula del comandante y cañón. ¿Qué tan gruesa la armadura? 37 milímetros. Ja, ja. No mucho. Y dos ametralladoras. 792 aquí. Ja, ja. Ametralladora sin duda. La usan para todas las ocasiones. Buena arma, pero debes mantenerla limpia. Así que lávense las manos después de cagar. De lo contrario, tal vez no disparen. Ja, ja, ja. Pero en serio. En serio lo es. Es una buena arma. Para un salón de belleza. Ja, ja, ja. Soldado. Moscalenco, ¿no es así? Sí, señor. Moscalenco. ¿Sabes qué? Mucha plática y nada de acción. Quizás tengas tiempo que perder, pero yo no. Ah, solo quería levantar un poco la moral. La moral no te debe importar. ¿Eres funcionario político o algo así? No. Ya tenemos uno. Sí, señor. Oficial político Klochkov. ¿Klochkov? ¿Klochkov Dieb? Ese mismo. He oído hablar de ti. No crea esas mentiras. Nuestro amigo Moscalenco tal vez sea muy hablador, pero puede bromear incluso cuando le están disparando. Así que déjelo en paz. Bueno, bueno. Es muy necesario ahí. Pero aquí es mejor quedarse callado. Absolutamente. Vamos, Iván. Deja de jugar. El teniente ya tiene suficientes problemas. Disculpe. Esas armas no son ametralladoras. De fabricación checa hechas con cartuchos. La armadura está remachada, muy débil. Fácil de romper con un rifle antitanque de 300 o 400 metros de distancia. Arden en llamas con una explosión. Pero no usarán estas latas en el ataque. Para eso tienen tanques grandes. Pero necesitamos conocernos todos. Sí, coronel. Sí, coronel. Sí, señor. No, señor. No del todo. Pero tengo algunas cosas que mostrar. Sí, señor. Sí, coronel. Por supuesto que me las arreglaré. Sí, señor. ¿Está Senko? ¿Está listo el caballo? Sí, comandante. ¿Saben qué es esto? Claro, pero prefiero el coñac. Y yo porto para curar la resaca. Antes los hacían diferentes. Aquí tienen. ¿Están listos para la batalla? No requieren ser ellos. Pero hay una desventaja. Si lo rompen, arderán. Así que tengan mucho cuidado. Debe ser algo de resistencia. Necesitamos más botellas vacías. Tenemos trofés de guerra. Son buenos si tienen corcho. Cierto. Háganlo rápido. Ok, de acuerdo. Lleva a alguien contigo. Vamos, Pete. Agarren la suya, muchachos. Oye, Pete. ¿Qué? ¿Y si deluemos una en el balde de agua? O en dos cubetas, para beber. Eso es todo. Se acabaron las vacaciones. De vuelta al trabajo. Peter, reúna la compañía a las 18 horas. Sí, comandante. Así será. Dispositivos de observación y ventanillas. Correcto. Sergi Vajem, ¿qué grosor tiene el blindaje del casco delantero? El casco. 30 milímetros. Correcto. ¿Y aquí, Nataroff? 30. La misma armadura en todos lados. Más delgado solo aquí y aquí. Ahí es donde va la granada. Bien, conoces la teoría. Ahora, para la práctica, vas de nuevo a Moscalenco. Por favor, vamos. Ve por materiales de construcción para los ingenieros. Ah, sí, teniente. ¿Para qué? Para hacer un modelo a escala de un tanque alemán. Trae suficiente material. Exactamente. Te daré una lista. Rápido. Hay que terminarlo hoy. Nada mal. ¿Bañarse cada dos días? Podría acostumbrarme a eso. ¿No es así esta Shenko? No necesito acostumbrarme. Estoy muy acostumbrado a relajarme. Desde que comencé a servir a nuestro comandante. Gracias a Dios, no todos los soldados son como este señor. Solo es hablador. Parece que los otros son los que combaten. Y combatir no es cavar. Toda la semana los chicos han cavado trincheras. Como si fuera a pasar el metro. Sí. Excavan para librarse del trabajo duro. Fuera de aquí esta Shenko. El comandante regresará del cuartel general. Con buenas noticias para tus hombres. No estoy seguro de una ofensiva, pero la pelea será histórica. Los alemanes están listos para pelear de nuevo. Así que nos espera una experiencia inolvidable. Márcalo bien en la nieve. Longitud. Cinco palas. Altura. 1.5. Aquí construimos. Teniente. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo sacaremos a este caballo de Troya? En un trineo. Ah. Por suerte hay nieve. Oigan chicos. Un héroe del ejército rojo. El camarada Filin encontró un cañón antitanque alemán camuflado. El valiente soldado se arrastró en silencio hasta el arma. Y usó granadas para destruir el arma y al enemigo. Los nazis rodearon al valiente hombre e intentaron capturarlo vivo. Cuando estuvieron suficientemente cerca, Filin arrojó su última granada. Sonó una explosión. Varios nazis murieron. Después de mostrar una inmensa valentía en el campo de batalla, el camarada Filin murió como un héroe. Aquí hay otro. ¿La compañía de ametralladoras de Kunkerov? Sí. ¿Lo has visto? Por supuesto que lo he leído. Oficial político. Se le acabó el tabaco, ¿verdad? Traeré un poco para enrollarlo en ese boletín. Antes de que el camarada Filin me vuelva loco con su última granada. Pues ahora, ya es noviembre, ¿lo sabes? Y estás leyendo un boletín de septiembre. Sí, es cierto. ¿Ves? Nunca oí hablar de la compañía Kunkerov. No es la gran cosa. Nuestros muchachos dispararon contra todo un batallón con ocho metralletas. Los hicieron correr por sus vidas. Nada fuera de lo normal. Ahora están todos los boletines. ¿Para qué sirve un tanque de madera? Para llevarlo a la ofensiva. ¿Qué ofensiva, Gabriel? ¿Por qué? Todos han estado hablando. Bueno, eso no es nada nuevo. Deberías escuchar menos. Quieren atacar. Por eso hablan. ¿Pero atacar con qué? ¿Algún refuerzo? ¿Un suministro de armas de equipo? Hablando como niños. ¿Qué estamos esperando? Han pasado tres semanas. Bueno, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no nos darían un descanso los alemanes? ¿Aquí? Sí. Todas las trincheras que excavamos no son para una ofensiva. Y el teniente fue enviado aquí por una razón. Podríamos presionar en otra parte. Pero no aquí, no ahora. Así que tenemos que ser pacientes y esperar. Sí, no hay problema. Sería más fácil si supiéramos que en algún lugar nuestros chicos pelean contra los nazis. ¿Dónde? Aquí. Bien, vamos. Rápido, más rápido, los tanques se mueven mucho más que eso. ¡Arrojando! Lo arrojaste demasiado tarde, Senki Bayer. Una explosión en vano. Fuegos artificiales. ¿Por qué se detuvieron todos? Arrastrenlo hacia atrás. Yo les diré cuánto parar. Si pierdes la oportunidad, déjalos pasar y ataca por detrás. Tira una botella o dos o tres. Enciéndelo y desaparece en la trinchera. Habrá muchos tanques. Si mueres, ¿quién los detendrá? Ahora descansen. ¡Tu turno! ¡A trabajar! A partir de hoy, la fuerza de ataque alemán en esta área consta de cuatro tanques y tres divisiones de infantería. Al parecer, algunos serán enviados a Volokalans. Antes de pasar a Klin y Dimitra, para rodear Moscú desde el norte. Otros se están preparando para atacar directamente desde el oeste. La importancia estratégica de la autopista Volokalans es difícil de ignorar. Los nazis podrían redistribuir tropas a lo largo de la autopista para entrar en la carretera al este de Yadrobo, sin pasar nuestras posiciones antitanque. Pero hay muchas formas diferentes de realizar estas maniobras. Desde Murunstebo, por un camino rural, o por el campo hasta Yadrobo, Pitomnik. De Shudanov a través de Nelidobo. Luego entre Nikolskoja y Petilino. Y luego a la estación Matrinoro. Además, desde Krasikobo, a lo largo del ferrocarril, a través del cruce de Dubosikobo. Nuestro objetivo. Impedir el acceso a la autopista. Y mantener a toda la división nazi aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡No! A sus... A sus tres regimientos Tenemos cuatro compañías Claramente tenemos que contenerlos Pero... ¿Hasta qué punto? Ahí va Bueno, hasta que lleguen refuerzos Al punto de ataque Antes del asalto Solo podemos adivinar ¿Cuáles son esas ubicaciones? ¿Cuáles son esas ubicaciones? ¿Cuáles son esas ubicaciones? ¿Cuáles son esas ubicaciones? ¿Cuáles son las 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 ubicaciones? Gracias por ver el video. Camaradas, en batallas pasadas han mostrado valentía y coraje. Agresores fascistas han invadido nuestro país y apuntan con toda su fuerza a Moscú, el corazón mismo de nuestra patria. Pero aquí, aquí sintieron el sabor de su propia sangre por primera vez. Aquí dudaron por primera vez del poder del gran ejército alemán. Aquí, por primera vez tuvieron que detenerse, porque ustedes se interpusieron en su camino. El enemigo se sintió impotente y enfurecido cuando fracasó su plan de tener una guerra rápida. Y con esa rabia, levantó tremendas fuerzas para un nuevo ataque. De nuevo sueñan con abrirse paso hasta nuestra capital. Pero ahora, saben lo que les espera. Ahora saben cuánto aman los rusos a su patria. Saben cómo lucharemos por ella. Y ahora su miedo será constante. Soldados del ejército rojo, el enemigo avanza sobre Moscú. Intentarán reducirnos a polvo con su poder aéreo. Hacernos volar con su artillería. Derribarnos con sus tanques e infantería. Pero no pasarán. Porque estaremos parados aquí. Hermanos, la historia conoce a muchos guerreros valientes. Pero ninguno ha tenido un destino tan grandioso. Detrás de nosotros se encuentra no sólo Moscú y no sólo nuestra vasta patria. Hoy, el mundo entero observa conteniendo la respiración. Porque aquí, en estas líneas, estamos para defenderla. Seamos dignos de este honor. Me dijo que en algún lugar de Japón, durante el último siglo, había bandidos que hostigaban a todos en esa región. Casi destruyen una aldea. Así que los aldeanos decidieron luchar contra los bandidos. Mejor morir peleando. Así se hace. No sabían mucho sobre la guerra. Así que decidieron contratar a un experto. Como nuestro teniente. Pero de clase noble. ¿Con quién lo contrataron? No estoy seguro. ¿Tal vez se queridito? No recuerdo. Así que el experto evaluó la situación. O realizó un reconocimiento. Y contrató a seis hombres más. Tanto nobles como aristócratas. ¿Samuráis tal vez? Ya te dije que tal vez en Japón. Así que estos guerreros. Se propusieron en defender la aldea. Lo crean o no. Había más de 40 bandidos. ¿Contra siete hombres? Sí. ¿Por dinero? No me acuerdo. ¿También acredito? Oye. ¿Puedes dejar de entrometerte con tus preguntas? Bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Esos guerreros. Sabían lo que hacían. Construyeron fuertes. Establecieron puestos de comunicaciones. Básicamente, tenían todo listo. Y cuando los bandidos atacaron el pueblo, hubo pérdidas. Pero los guerreros derrotaron bastante bien. ¿A todos? Sí. Tal vez algunos escaparon. Pero la pandilla fue eliminada. Así se hace. Escuché esa historia. Sucedió con diferentes personas en Estados Unidos. Y no eran nobles. Sino pastores de ganado. Todos eran excelentes tiradores. El resto fue igual. 40 contra 7. A eso le llaman cuento popular, muchachos. Solo que el tuyo no cuadra. ¿Los pastores ganados son buenos tiradores? ¡Claro! De donde soy, son tipos bastante rudos. De donde soy yo, son todo lo contrario. Son muy mitos. Bien. Quiero que permanezcan alerta durante la noche. Y se reporten a las 8. Y siempre reporten cualquier cambio. ¿De acuerdo? Sí, señor. 316 de infantería estarán a su derecha. Y la quincuagésima de caballería a su izquierda. Así que están justo en el medio. Tengan mucho cuidado. Estaré atento. Sin errores. Eso espero. Por eso los elegí. No se preocupe, señor. Verderse en esos busques fue complicado de mi cabezas. Fue muy confuso. Ahora conocemos nuestra posición. Los alemanes están por ahí y Moscú está ahí. ¿Cómo? Nada, comandante. Una pequeña pregunta. Sabemos dónde y sabemos cuándo atacarán los nazis. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no pegarles primero? Mientras aún podemos. ¿Con qué exactamente? Solo la orden, señor. Miren, simplemente no tengo fuerza para atacar allá y proteger aquí. Así que caben, prepárense y defiendan su posición. ¿Entendido? Sí, señor. Por supuesto. Lucharemos hasta la muerte por ustedes. Bien. No se queden hasta la muerte. Manténganse firmes. De acuerdo. ¿Entendido? Y para mantenerse firmes, necesito que sigan con vida. Y esa es la paradoja. ¿Quedó claro? Sí, señor. Seguiremos con vida, señor. Eso está mejor. Ya váyanse. Eso definitivamente no es cierto. La historia del pastor es falsa, pero está en los libros de historia. ¿Una pandilla de 10 mil? Eso es un ejército. Era un ejército y una guerra, Moscalinco. Entonces, ¿por qué tan pocos griegos? ¿No pudiste encontrar más? El ejército también pensó que eran pocos, pero esos pocos fueron suficientes. ¿Así que los griegos masacraron a 10 mil y no los convirtió en malos? No, eran peores. Todos murieron en la batalla. Diamonds, tu historia no sirve para nada. Mentiras, todas mentiras. Es una mierda. No, eran peores. No, eran peores. Ya estaba oscuro Una anciana nos escuchó acercarnos y salió a mirar Y preguntó, ¿ustedes son nuestros muchachos? Y le digo, ¿quién más? Se persina y dice, oh, gracias a Dios Los alemanes se están acercando mucho Hubo bombardeos ayer todo el día Sin perdonar nada, ni siquiera la iglesia Miserables paganos, peores que los musulmanes Peor que los musulmanes, dice y se persina Musabek dice en kazajo No sabe que dos tercios de nosotros somos descendentes de musulmanes La anciana se sorprende y pregunta ¿Seguros? ¿Seguros que son nuestros muchachos? Musabek dice en perfecto ruso Claro que los somos, ¿no parecemos? ¿No sabe quiénes somos? Kazajs, Kurgis, Burgos y Dungan Y ella dice, no sabía que existían Y luego dice ¿Se quedaron sin rusos? Idiotas Asustándola Ella debe haber sufrido mucho Y luego sus horribles caras aparecieron en la oscuridad Dios los perdone Pagan Vamos, más rápido Amanecerá pronto Aún tenemos que cubrir todo para que no puedan vernos desde arriba Después duermo en unas horas ¿Y después qué? ¿El almuerzo? Después acabaremos una posición de señuelo Increíble Yo ya estaba pensando en cómo pasar el día ¿Dormir después de una noche de insomnio? De ninguna manera No es mucho trabajo, en serio Más tiempo para hablar Ya se excavó un poco Tipo camuflaje de campo ¿Por qué? Los crowds son estúpidos Muy bien Terminemos Entonces, ¿qué con el almuerzo? Lo que sea que haya en el menú ¿Qué dijo? Dijo que recuerda Ajá Si es que vienen por acá Los vamos a atacar ¿De qué lado podrían venir? Los bosques los cubren Una segunda compañía Para los que decidan dar la vuelta hacia el otro lado Pondremos otro puesto Lo que tú digas ¿Por qué darían la vuelta? Una torreta puede aplastarte Y desubicarte Ya veremos eso Ahora regresamos la bestia de vuelta al agujero Descansen Bueno Veamos qué tienes aquí Continúe Descanse ¿Qué es esto? ¿Y si necesitas girarlo? Lo haremos, capitán Pero de esta forma Está bien protegido Y el ángulo es bueno Lo probaremos hoy ¿Y dónde está la reserva? Ahí Prepararemos otro Sería mejor tener más de uno Pero en general Bueno, funciona Una vez Nuestro oficial político Leyó en voz alta un folleto alemán Vaya Lo pueden mandar a corte marcial Casi llega a eso Se salvó por poco Pero esa es otra historia El panfleto decía Si te entregas a los nazis Debes agitar un pañuelo blanco Para estar a salvo Y Chezhov Y Chezhov Que es un buen hombre Pero estúpido Dice ¿Dónde consigo uno? Y le digo Agita tus calcetines Él dice No son blanco Y le digo ¿Qué quieres decir? Así que se quita las botas Así que se quita las botas Y no eran blancos Eran una bandera pirata Y le digo Estás acabado Te van a disparar Si es que pueden ponerse Las máscaras antiguas A tiempo Estás atrapado aquí En el ejército rojo Quítate las botas Solo como último recurso No entendió Por qué nos reíamos Estúpido ¿Qué te hizo pensar en eso? Oh Estos trapos blancos De aquí Digo ¿No le estamos Comuflando demasiado? Debería parecer Que lo cubrimos Lo mejor que pudimos Como algo Que debería bombardear Ya lo parece Creo ¿No? Realmente parece amenazante Desde lejos Incluso escalofriante Sería bueno Escarbar En una docena de estos Para Asustarlos No seas estúpido ¿Por qué no? Los alemanes son cuidadosos Nuestros aviones Y L2 No tienen arma En la parte de atrás Por lo que los aviones Alemanes Empezaron a dispararles Y claro La necesidad Es la madre De la invención Entonces Alguien Sacó un poste En lugar de una pistola Para asustarlos Haciendo que pareciera Una ametralladora Sí ¿Y? ¿Y sabes qué? Funcionó Ahora casi Es una invención Patentada Mira La cosa es Que ella está En desventaja Aquí Podemos traicionarla Pero ella Nosotros No Porque ella No puede Porque solo es tierra Nada más ¿Qué quieres decir? Es solo la tierra Donde vivimos Es tanto Que es Todo No podemos Vivir sin tierra Todo el mundo La tiene Es cierto Pero además De la tierra Existe algo más Los que están Bajo la opresión Alemana No pelean Por la tierra Hay algo más Cierto No es por la tierra Aparte de tu madre patria También está la mía La madre patria Sigue viva Podría ser cortada Quemada Por años Siglos Pero sigue siendo Tu madre patria La patria Es diferente La patria Es donde la gente Vive por derecho Como lo hicieron Sus padres Mucho antes De ahí El nombre patria La madre patria Es la tierra Donde vivimos Y la patria Es el como Vivimos ¿Qué hay de las naciones? ¿Qué con ellas? Las naciones Son personas Que quieren hablar El mismo idioma Y servir en la misma tierra Vamos Vasily No es tan simple Si un francés O un alemán Aprende ruso Y quiere vivir aquí ¿Eso lo convierte En ruso? Pues no sé eso Pero si el francés Se pone de nuestro lado Y nos ayuda a luchar Contra los nazis Entonces tal vez Nunca se sabe Hablando del diablo ¿Este viene para acá? Sus binoculares Son lo suficientemente fuertes Como para ver los piojos En tu cabeza Pero antes volaban más cerca Seguro que no pueden vernos Nos confunden con indígenas Luego los derribamos Y se acuerdan de la óptica Verán que no tenemos armas A-A Los rifles también Hacen el trabajo Vamos No puede ser Así es Una unidad adyacente Derribó a uno Con disparos de rifle Estaba en el boletín No me enteré de eso Pero pasó Es solo una lata voladora Es tan delgado como el papel Que no te sorprenda Si es tan fácil ¿Por qué no lo derribamos entonces? ¡Ey Shadrin! ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué haces eso? No es exactamente inteligente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Olvídalo, olvídalo Podrías estar durmiendo En lugar de estar haciendo esta escena Decorar un tronco ¿Y para qué, eh? Lo he esperado Desde la mañana Deja que eche un buen vistazo Puede disparar una ronda De cualquier modo fallará Demuéstrales que venimos en serio ¿Le diste? Bien ¡Ey! ¡Diablos! ¿Qué? Esto es pesado Sí Con cuidado Ya llegamos 90 kilos al menos ¿De dónde los sacaste? Conseguí un trato con los zapadones Un buen trato Ajá Es gratis ¿Hay minas? ¿No hay minas? ¿Qué? Minas ¿No tienen minas? Dijo Toma todo lo que quieras Así que Agarramos todo lo que pudimos Les ganó la codicia Podemos conseguir más Solo necesito tomar un grupo Más pequeño la próxima vez Echaremos un vistazo Y tal vez enviemos a alguien Déjenme decirles, hermanos Lo bien que viven ahora Los aldeanos fuera de Moscú Adelante, sorpréndenos Bueno, escuchen Le digo a Dani Si tienen cable para regalar Cambiémoslo en el pueblo Por una bolsa de papas A Dani ya no le importa Todo está bien para él Pero yo dije No Nos vamos Así que tocamos una puerta Y responde un anciano Lo mira y dice ¿Para qué demonios necesito esto? ¿Puedes creerlo? Así que Tocamos otra puerta Y este dice ¿Qué voy a hacer con él? Y le dije ¿Se han vuelto todos locos por aquí? Haz lo que quieras con él Mira tu cercado No es una barrera Sino una invitación Nos dice No Gracias por la preocupación Soldados Pero Simplemente no me gusta Mirar el mundo A través de un alambre de púas Arruinaría la vista ¿Ves? Y eso fue todo ¿Entonces? Sí Entonces No pudimos conseguir ningún manjar para la cena Tenemos que comer lo que nos den ¿Todo O ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Avanzamos todo el día! Las tropas están en forma y ahora descansan. Descansen. Aquí todo está programado. Despierten mañana antes del amanecer. Necesitaremos mucha energía. Mantengan las líneas abiertas. Lo intentaremos, señor. El comandante de artillería llegará hoy. Me gustaría que lo ayudaras. Si es necesario, mañana recibirán apoyo de combate. Copiado, mayor. Buenas noticias. Eso es todo. Duerme un poco. Ahí está, Klosskop. Sí, aquí está. Eso también va para él. ¿De acuerdo? Entendido, señor. Está bien. Adelante. ¿Qué dijo? Que no hay problemas. Dijo que durmiéramos un poco. ¿Eso es todo? También. Que a Gregory le pondrá un poco de pimienta. Si el guiso... Si el guiso se vuelve muy espeso. ¿Eso es música para mis oídos? Bueno. Bien. Bien. ¡Aguanta! 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 ¡Suscríbete! 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 Se ha estado hablando de un golpe preciso. Y si... ¿Y si en realidad conoce nuestra posición? Solo echa un vistazo a nuestros resultados. Aguantamos a los alemanes durante tres horas, casi sin pérdidas. Solo pérdidas auditivas. No resistimos con armadura, sino con habilidades de excavar. Somos buenos, cavando señuelos. ¿No pueden dormir, pistoleros? En realidad no, señor. La melodía entusiasta de esta canción de cuna nos mantiene despiertos. ¿Sí? No se preocupen, después de la siesta tirarán las piernas. ¿Tienes tabaco? No, no fumo, solo el humo. Agreguemos un poco de sabor a ese humo. ¿Ya terminaron? ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! Casi no parece alemán. ¿Es lo suficiente alemán ahora? Sí, simplemente hermoso. Una verdadera orquesta. ¡Dios mío! Sí, de todos los calibres. ¡Aquí doctor, sin duda! Parece que ese conductor está exagerando. ¡Hora de un intermedio! Entonces los Krauts invadirán el bufet. Y lo tenemos todo preparado para ellos. Servicio de primer nivel incluido. ¿Por qué asaltaste como girasol? No hay forma de arar esta tierra ahora. Está muy llena de hierro. ¡Tonterías! La aramos y la sembramos. Si queda alguien para hacerlo, por esa razón, protege tu cabeza. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Ya vienen! ¿Qué? Los tanques. ¿Dónde? Por ahí. No puedo ver. Acabo de recibir noticias del puesto de observación. Los tanques se dirigen hacia acá. Cuando cese el fuego, estarán aquí. Le informaré al capitán. Sí, señor. No se precipiten. Esperen, chicos. Solo bajo mi mando. Cuando sirven, disparen. Alto el fuego hasta que escuchen dos disparos, ¿de acuerdo? Sus tanques reducirán la velocidad. Ahí es cuando los atraparemos. Antes de que se den cuenta por dónde les llegó. No, no, no. No. Bien. No, no. 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 Se dirigen directamente hacia nosotros, ¿sabes? ¿Dónde más? Digo, que no tuvimos que perseguirnos ¡Qué suerte la nuestra! Probablemente piensan que lo tienen todo arreglado Que conocen nuestro punto débil y pueden ir hacia la autopista Y eso es bueno, dejemos lo que lo intenten Mostrémosles, si es que no lo saben ¿Quiénes somos los rusos en realidad y cuál es nuestro punto débil? Sí, por supuesto, pero soy kazajo ¿Los kazajos no son rusos? No te pases, es Rusia por lo que ambos luchamos Estoy bromeando Broma, cuando luchemos por Kazajistán, les mostraremos quiénes son los kazajos Puedes apostar Trato hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Cañón, fuego a tanques e infantería Blanco 47 Granada de fragmentación Segunda carga, dirección del ataque principal a la derecha, 2 y media Dirección del ataque principal, 2 y media ¡Añade 0, 0, 2! Añade 0, 0, 2 Mira 100, 2, 4 Dispara ronda a la tercera ¡Mira 100, 2, 4! Dispara ronda a la tercera ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuego! Sobre 25 a la derecha Sobre 25 a la derecha Vista 100, 22 Izquierda 0, 11 Vista 100, 22 Izquierda 0, 11 Línea 0, 15 Cuatro cargas de volea Línea 0, 15 Cuatro cargas de volea ¡Fuego! 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 Solo! ¡Fuego! ¡Fuego! Así es como se hace. ¡Gracias! Comandante, tengo señal para moverme. Moviendo el cañón, está por su cuenta. ¡Resistan! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! Subtitelado por Jnkoil ¡Fuego! 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 ¡En casa de fragmentación! ¡Cúbranse! ¡Vá a sus armas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! Ese solo tiene daños menores Y ese aún sigue en acción Tardarán media hora en ser reparados Debemos destruirlos Antes de que vuelvan a funcionar ¡Dispara! Vaya, vaya Ellos no tardaron mucho en irse No te preocupes, regresarán pronto Quizás hubo algo que no les gustó ¿O por otra razón? No le gustó todo Volverán pronto con algunos amigos ¿Por otra probadita? Claro Por otra probadita ¿Está bien? Por otra probadita Era obvio desde el principio que se quemarían En la primera carrera Querían visitar un cementerio Pero terminaron en una fiesta, ¿no es así? Su infantería recibió Una gran bienvenida Y sus tanques Claro que Fueron arrastrándose Quizás pensaban que cualquiera Que estuviera vivo aquí huiría ¿Por qué ellas pensarían eso? Semía aquí No disparamos ni siquiera una vez Tendremos oportunidad Khrushkov, Máximov, síganme Van a atacarnos Más inteligentemente Y un poco más rápido A todos nuestros puntos débiles Eso es todo lo que necesitamos Más música Ah Y esta vez Será un poco más fuerte Eso está bien Ya estamos sordos Despacio 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 Dame eso Ya, váyanse Pasa Pasa Todo está bien Te dieron Pero ya detuvimos la hemorragia Ahora concéntrate en mejorar ¿De acuerdo? Lo hiciste muy bien Muy bien Estamos atrincherados Los soldados son héroes Así que todo Todo está bien, Pasa Recupera tu fuerza para la próxima vez Con cuidado Pero rápido Hay tres más esperando No Los soldados son héroes ¡Gracias! 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 ¿Tienes espacio? Psst. ¡Aquí! ¡Oh, viejo! Nataroff, cúbrete rápido ¿Estás herido, Nataroff? No estoy herido, sargento No me ordene irme O el pájaro se irá volando Deja de perder el tiempo Mejor dispararle al tanque, Nataroff Sí, después de que le dé uno de esos Andan volando alrededor como si fueran dueños del lugar Bien hecho Realmente lo asustaste Ahora, cúbrete ¡Vámonos! 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 En una gran ventaja Que sean cobardes es sin duda una ventaja Espero que no nos bombarden por tenernos miedo Con toda esa munición No nos atraparán a todos Pero no mueras demasiado rápido, ¿de acuerdo? Podrían pensar que preparamos una emboscada Para su división de tanques, ¿sí? No son tontos No, pero ven tanques en llamas Y gente muriendo No, no, no Anita, sea Esto es a lo que quiero llegar Pronto nuestras filas se debilitarán Y entonces entrarán Debemos convertirlos en un verdadero dolor de cabeza para ellos Sí, entiendo Tiene toda la razón, sargento Pero, ¿hablaremos en serio de la estrategia? ¿O solo nos esperemos a que nos ataque? La estrategia no es heroica De acuerdo Hoy tu país necesita que vivas No que mueras ¿Entendiste? Grandes noticias A alguien le urge llegar ahí Ya no somos muchos Moriremos si así tiene que ser ¿Seguro? ¿Y quién se levantará y peleará en tu lugar? ¿O eso no es importante, eh? ¿Solo morir es todo? ¿Así es como pasa? Tal vez los alemanes nos conquisten Tal vez no Muy conveniente No hay culpa si mueres en batalla Libre De todos tus pecados pasados El significado de la vida es ser héroe Así se supone que debe ser Tómalo con calma Nadie quiere morir hoy Pero esto está fuera de tu rol Yo digo que está mal Morir así es una decisión personal Oh, cierto Déjame en paz Si un proyectil o una bala te impacta ¿Dices que es una decisión personal? Tal vez Si piensas menos en las balas No te llegarán No está tan mal Solo es un rasguño Te vas a curar rápido Visitar al dentista es una tortura Esto no es nada Solo resiste Podríamos detener esta charla filosófica Y enfocarnos en el objetivo Aunque es muy divertido Mucho depende de tu forma de pensar Y tu mentalidad debe ser destruir al enemigo Tal vez solo haya un puñado de nosotros Tal vez 50 puñados Las operaciones de la unidad Deben ser constantes y organizadas Como si todo estuviera saliendo Según lo planeado Los nazis entenderán la idea Retirarse O morir Si se retiran No pasarán por aquí Y ningún acto heroico será necesario Solo quemen esos tanques Cuarta compañía Adelante Cuarta compañía Adelante Segunda compañía Comuníqueme con la cuarta Cuarta compañía Adelante Comuníqueme con la cuarta No, no, no. ¿Todo en buenas condiciones? Sí. ¿Todo en buenas condiciones? ¿Todo en buenas condiciones? Organiza la posición y prepárate para la batalla. ¿Cómo están? ¿Cuántos vivos? Tres. Bien. Vengan conmigo. Sacaremos heridos. ¿Muchos? Suficientes. ¿Y muertos? Suficientes también. Chico, resiste. Arma Y arriba Lista la bestia Se acabó la espera Es hora de liberarte Apúrense, apúrense Pete Pete Dutal Checa el cable Hay que restablecer las comunicaciones Rápido Si no arreglamos las comunicaciones Envía dos carros más O tres Gracias 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 ¿Está arreglado? Gracias a Dios Habla Kloskov Adelante Sufrimos grandes pérdidas Muchos muertos y heridos Solo quedan 28 soldados Tenemos un cañón Dos rifles antitanque Y una ametralladora En cuanto a los rifles Bueno Tenemos muchos de esos ahora Necesitamos refuerzos mayor No, Vasily, no No tengo refuerzos disponibles Para ustedes Intenten aguantar Lo más que puedan Sé fuerte Mi camarada Lo seremos Mayor Cuatro 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 Cinco Que el grupo forme las armas Los demás formen equipos de tres Cada grupo apuntará un tanque, cada uno Nueve tanques deben incendiarse Veamos cómo reaccionan Empiecen con eso y después veremos Destruyendo dos a la vez, claro que sería mejor No tenemos opción, hermanos Aunque nuestra tierra parece basta Y estamos dispuestos a morir por ella No tenemos a dónde retirarnos Y no podemos morir hasta que detengamos a los alemanes Porque estamos defendiendo la última línea Después de nosotros No hay defensa Después está Moscú No hay defensa ¿Qué están esperando? Andando, vamos ¿Qué están esperando? Jacob, los nazis en verdad intentaron sacarte de una trinchera con granada si les arrojaste catorce ¿Cuántas? ¿Subió a catorce? Increíble, son mentiras, que son idiotas, por el amor de Dios Bueno, ¿cuántas entonces? Cinco, esa fue la cantidad, catorce mis nalgas Cinco, después decidieron aventar otra La sexta Así que no tuve suficiente tiempo para aventarla de regreso ¿Y qué hiciste? ¿Qué? Nada, te lo diré después ¿Después cuándo? En la noche, antes de irnos a dormir Y tampoco estaba en la trinchera Esta vez Es una cuestión de precisión Yo dejaría que no se acercaran Para no fallarles Y que piensen que estamos muertos Está bien, da la orden, Iván Ajá Debe ser divertido en ese tanque Rezarle a Dios O hablarle al diablo ¿Qué los trajo aquí? Me alegra no ser un tripulante de un tanque Es una muerte segura Salvador Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia Concédenos la victoria sobre nuestros adversarios Y por favor Por la virtud de tu cruz en el cielo ¿Qué? Nada Acabas de decir algo Por la madre patria Ah Así se hace Hay muchos de ellos, sin duda ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, hermanos, descansen en paz. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy completamente vacío! ¡Sí, yo también! ¡Debes dejar pasar los tanques y apuntar a la infantería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes disparar? ¡No los vayas! ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí les va esto ¡Proyectil! ¡Proyectil, ahora! ¡Proyectil! ¡Proyectil! ¡Cóbranse! 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 ¿Van a algún ladrón? ¡Cóbranse! ¡Sí! ¡Caliéntense, chicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilo. ¿Se está quemando? No. Lo metí en la banda de rodaje. Enciéndelo entonces, Shamiakir. Rápido, rápido. Déjame. Hazlo, Grecia. Vamos. Shamiakir, ¿tienes municiones? Unas cuatro. No ganas y sígueme, rápido. ¡Ah! Hola, Grecia. ¡Dispárenle a todos los que vayan caminando! ¡Fuera, desgraciados! ¡Iván! ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo ¿Cómo más podría estar? No me rompo tan fácilmente Realmente se están moviendo con la maquinaria No hay suficientes granadas para ellos Bien, necesito encontrar a Diev ¡A moverse! ¡Vamos! No hay suficientes granadas para la maquinaria ¡Vamos! ¡Vamos! No hay suficientes granadas para la maquinaria ¡Vamos! 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 Está bien, oficial político No quedan muchos de ellos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira eso, Vasily! ¡Resulta que Daniel es un mago! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.